Pues Alan Purmansky que ya es casi de esta casa, él nos ha acompañado en varias oportunidades, ya también Alan alguna vez nos contó su caso, él también vivió, padeció el cáncer y pues aparte de la ayuda de la medicina tradicional, él se agarró muchísimo de todo el tema de la alimentación y se volvió un experto en este tema. Alan, bienvenido y que rico tenerte otra vez aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, para no repetir la historia porque ya le hemos contado, lo más importante Alan hoy que estamos hablando de este tema del cáncer, pues nos hemos focalizado de alguna manera en el cáncer de seno o en el cáncer que ataca a las mujeres, pero sabemos que es una enfermedad que a cualquier persona en cualquier momento puede tocarle la puerta, tú lo viviste, tú sabes que es. Y como les decía hace un ratito a los televidentes, pues con todo este tema de la alimentación y con los jugos que curan, que aparte de esto, pues es tu libro que ha sido muy exitoso, no solo en Colombia, sino también en el mundo entero. Has ayudado a mucha gente, pues digamos a sentirse mejor y por qué no a incentivar o a generar en el cuerpo procesos curativos, pues precisamente con la alimentación. Sí, exacto. El poder de las frutas, de los vegetales es muy grande y es una herramienta fundamental para poder prevenir enfermedades y en el caso de sufrirlas también poder contrarrestarlas. Como es el caso mío, que ya teniendo un cáncer, pude usar varios jugos y una dieta especial para poder reversar el cáncer. Alan, tú digamos que en esa etapa del cáncer te dedicaste a comer de una manera muy sana y a prácticamente vivir solo con frutas y verduras. Sí, durante dos años hice un tratamiento llamado tratamiento Gerson y lo usé como primera línea de tratamiento, no usé quimioterapia ni radioterapia. Usé este tratamiento como primera línea y pues es un tratamiento muy efectivo, pero tienes que hacerlo 100% a la letra durante dos años, 720 días, entonces es bastante exigente. Bueno, ya eso requiere también un acompañamiento y toda la cosa, pero hoy para compartir con los televidentes hagamos dos cosas. Uno, digamos para que sea preventivo, que nos podemos tomar todos los días en la casa, pues de alguna manera para prevenir enfermedades, prevenir tipos de cáncer. Está científicamente comprobado que hay alimentos que contienen sustancias que de verdad, pues previenen el cáncer y el daño, el deterioro de las células. ¿Cuál nos recomiendas tú? A mí me gustan mucho los jugos verdes. Te voy a dejar este lado para que puedas hacer la preparación. Los verdes. Los jugos verdes me gustan mucho por el gran contenido de clorofila, son casi que la misma composición de la hemoglobina nuestra, entonces son excelentes para mantener la sangre muy oxigenada. Le podemos echar todo tipo de... Lo que sea verde, bienvenido. Lo que sea verde. Hoy vamos a hacer apio. Este es un extractor de jugos, recuerden que para hacer estos jugos, estos zumos que curan, pues muchos de ellos, no todos, es mejor realizarlos con un extractor. Sí. Más que en la licuadora. Entonces vamos a ponerle apio. ¿Qué te voy preparando? Vamos a ponerle pepino con hombro, que ya lo tenemos picado. Que además le da al cuerpo mucha hidratación, el apio y el pepino, pues son ricos en agua, entonces aparte de... Excelentes. ...de oxigenar la sangre, como tú nos decías, pues también nos ayuda a estar hidratados. Sí. Vamos a ponerle una manzana verde, por favor. ¿Te la parto? Sí, gracias. Ha sido más chiquita, más chiquita, pedazos más chiquitos. Sí, un poco más pequeño, sí, gracias. Bueno, les recuerdo que estamos haciendo uno de los jugos curativos que hace Alan, en este caso... Yo consumo dos litros de jugo verde diario. Dos litros de jugo verde diario, ¿eso son cuántos vasos? Como ocho vasos. Ocho vasos. Y lo ideal es consumirlos recién hechos, frescos, o de pronto tú puedes hacer este, o hacer los dos litros y llevártelo, no sé, en un termo a tu trabajo e irlo consumiendo en el día. Pero se van oxidando muy rápido, porque los estás cortando básicamente en... igual que todo se va oxidando cuando uno lo va cortando. Aquí al pasarlo por el procesador, el jugo se va oxidando muy rápido, entonces... Mientras más rápido se consuma, mejores beneficios tenemos. Sí. ¿Qué otro? Bueno, acá tenemos pepino, apio, manzana verde, todo lo verde. Ahí tenemos lechugas, espinaca. Te voy a pasar unas hojas de espinaca. Es de un sabor más difícil de adaptarse que los jugos de frutas, pero... Pero si uno le pone, por ejemplo, una manzana a esa mezcla, ya va a quedar mucho más rico. Claro. Perfecto. Entonces tenemos este verde que, como nos dice Alan, es ideal para prevenir enfermedades, para sentirnos bien. Sí. ¿Qué nos recomienda, o sea, las personas que estén en un proceso, digamos, curativo de cáncer, que estén enfrentando una quimioterapia, una radioterapia, que a veces se baja tanto la energía, que se siente como el desgaste físico, ¿qué les puedo recomendar? Que por un lado les ayude, digamos, en su proceso curativo, pero que por otro lado les suba la energía. Yo lo voy a probar. Dale. Básicamente me gustan mucho los frutos rojos, porque son muy altos en antioxidantes. Entonces podemos hacer una muy buena mezcla de mora, fresa y uva de Isabela, que es una uva nacional. Esa uva dicen que es la mejor de todas en cuanto a propiedades para la salud, ¿no? Correcto. Entonces vamos a hacer, también este sí se podría hacer en una licuadora, porque se le puede... Se puede licuar todo sin problema. Se puede licuar, pero vamos a hacerlo aquí en el extractor, que también se puede hacer. Entonces, en procesos, digamos, curativos, que tengan mucho antioxidante, que ayude a subir la energía, Alan nos recomienda un zumo o un jugo de frutos rojos. En este caso, mora, fresa y uva y sabelina. ¿Qué otra cosa le podríamos agregar a este zumo? Podemos echarle un poco de jengibre, por ejemplo, que es un gran antioxidante. Y le da un sabor delicioso, ¿no? Sabor rico y es un gran anticancerígeno el jengibre. ¿Será suficiente así o será mucho? No, está bien. O te paso otro poquito. Ah, está bien así. Gracias. Y miren, la verdad, pues quien no ha probado o nunca ha hecho uno de estos zumos, dice, uy, no, es que eso con espinaca, apio, pepino, eso debe saber feo. Miren, sabe delicioso. Seguro, seguro que si lo prueban, les va a encantar y van a querer seguir consumiéndolos. ¿Tenemos entonces ahí el de frutos rojos? Sí. Sí, aquí quedó un poco mezclado con el verde porque... Pero no importa. Pero no importa, es para efectos de que puedan ver cómo se prepara. Por una parte, debe saber igual de rico y no debe tener ningún problema la combinación. Ok. Alan, como el tiempo pasa tan rápido y quisiéramos preguntarte uno a uno por todos los zumos, pues vamos a recordarle a los televidentes que Alan tiene un libro que ya tiene más de 10.000 copias vendidas. Son los jugos que curan 200 recetas con frutas y verduras para curar 66 enfermedades. Recetas para madres embarazadas, bebés, niños saludables. Y como estamos en plena Feria del Libro aquí en Bogotá, pues ahí seguramente vas a estar tú también. Yo quiero probar esto y darte las gracias, Alan, por acompañarnos nuevamente. Siempre que queremos aquí ponernos saludables, te molestamos. Vamos a darle una probadita a esto. Muy delicioso. Y el jengibre le da un toque increíble. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Siempre bienvenido. Gracias.